Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco rosas Recibelas mujer no digas no Ponles agua fresca en un jardín Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jardín Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Ay carita Ay chiquita Si Perdóname si en algo interrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco flores Las horas que a diario pienso en ti Música 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 Ponles agua fresca en un jardín Llévalo al burro junto a tu cama Música Si un día siente frío tu corazón Música Recuerda mujer que alguien te ama Música Ponles agua fresca en un jardín Música 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 Por lo que quieras se discreta Música Si alguien te pregunta de quien soy Tú sabras si escondes mi tarjeta Música 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 Gracias.